Negra del alma, negra de mi vida Negra del alma, negra de mi vida Púrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho Púrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho Mucho te gustan los hombres de planta Mucho te gustan los hombres de planta Solo te aconsejo, negra del alma, no llorar más tarde Solo te aconsejo, negra del alma, no llorar más tarde Ay, negra, ay, zamba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya mañana Ay, negra, ay, zamba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya mañana Ese es tu dueño, no te ha de querer Cómo te he querido, cómo te he amado Ese es tu dueño, no te ha de querer Cómo te he querido, cómo te he amado Cómo te he querido, cómo te he amado Cómo te he querido, cómo te he querido, cómo te he querido